¡Wow! ¿Qué hay? En este video vamos a estar respondiendo preguntas de lo que normalmente hemos estado haciendo en esta cuarentena Espero y el video les guste, hace mucho tiempo que ya no subimos videos al canal Pero este es el nuevo reinicio, así que... ¡Bienvenidos! Bueno, cosas que realmente extraño que yo realizaba antes de que se iniciara la cuarentena Bueno, como por ejemplo ir a la universidad, la verdad lo extraño compartir con mis amigos así en la universidad Compartir los finales de semana con mis amigas y todo eso, son cosas que realmente aún me extraña muchísimo En verdad, para ser sincero, todo lo que tenga que ver con salir de mi casa yo lo extraño Porque la verdad uno no se acostumbra porque uno nunca había durado tanto tiempo encerrado, o sea, es difícil ¿Qué? ¿Cómo me entretengo en esta cuarentena? Bueno, yo voy de WhatsApp a Instagram, de Instagram a Facebook y así sucesivamente A veces veo series en Netflix y a veces veo un capítulo en la sala, que a veces la veo en la cama, que a veces la veo en la cocina y así sucesivamente Pero a pesar de todo es un bien para nosotros y para nuestra familia, así que quédate en casa Bien chicos, respondiendo a las preguntas que Criodio TV preparó para nosotros en esta ocasión Tenemos en primer lugar que hemos hecho para ayudar en nuestra casa de forma general Y en segundo lugar que hemos hecho para evitar que nuestros familiares contrayen al virus Bien, pues me doy una primera pregunta Lamentablemente yo no soy de hacer muchos oficios Pero usualmente me encargo de la cocina Vapeando, batiendo y fregando Principalmente eso Y en segundo lugar Bueno, no sean como yo, ayuden en su casa Y en segundo lugar No suelo salir de mi casa De verdad Evito totalmente salir, siquiera al frente He tratado de tomar todas las medidas del lugar Me lavo las manos, uso mascarilla, guantes, si hay que salir Porque imagínense, no podemos vivir todo el tiempo trancados He ido a supermercado, a la universidad a resolver ciertas cosas Pero siempre tomando las medidas Y de esta forma, cuidándome a mi, cuido a mis familiares Hasta aquí mi parte Saludos gente, creo yo que lo que Bueno, para evitar el aburrimiento En lo que es la cuarentena Yo... Los primeros días yo jugué uno todos los días O sea, yo tengo que cagar en el celular con los compañeros Tenemos todo un grupo Y por ahí vamos jugando todos los días Pero como el tanto hacer, tanto cosas de paquete, paquete, paquete Cansa Eh... Lo que es... Ya me cansa jugar uno Pero además de eso, la universidad mía Donde yo estudio Tiene unas grandes, muy buenas plataformas virtuales El final Eso es lamentable en mi caso Pero... Son uno a... Entonces todas las tareas Tengo que estar haciendo videos para mandarlos Eh... Los trabajos de manera diapositiva Tengo que tomar clases virtuales Me van a presentar las diapositivas y todo lo demás Es... 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 O sea, yo prefería estar yendo a la universidad Porque aquí y todo Yo ocupo más tiempo ahora que cruzaba antes Entonces, pero además de eso yo hago distintas cosas Me pongo a leer Me encanta leer Eh... Hacer ejercicio Estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Porque estoy sub... Es pa' arriba que voy Yo no voy a salir por esa puerta Entonces, aparte de eso Qué más ejercicio Leer, comer Ver películas Y... Y... Ya Unos por semanas ya Entonces, algo importante que tengo que decirles es que Quédense en su casa No salgan Los mecanismos de prevención Utilícenlo Todos los medios posibles Todo Lávense las manos Si salen al supermercado O las compras Lávenlas Cuando los tengan en su casa Lávenlas Desinfectenlas Usen jabón Eh... Jabón es lo primordial para eliminar un virus Por su composición Por su composición Entonces Eso es lo importante Lo importante es que se cuiden ustedes Y así cuidan a los demás Evitamos la propagación del coronavirus Y salgamos de todo delante Espero que les haya encantado el video No olviden dejar sus comentarios Su me gusta Y suscribirse ahí abajo Y en todas nuestras redes sociales Que estaremos subiendo nuevo contenido O sea, en Instagram, en Facebook En Twitter En todo lo que nos quieran seguir Síganos con Criollo RayitaBajoTV No se pierdan los siguientes videos Nos vemos muy pronto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!